de coronavirus. Obviamente muchas empresas se han reconvertido y están haciendo productos que sirven para la prevención de todo este tema. Este es el caso de Gastón Greco, que es creador del Calzado Posco y a la vez está comercializando con mucho éxito desde el año pasado un barbijo, la Micromas, y también un líquido, el Liquid War, que previenen el coronavirus. Gastón, Rubén Tomasi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos un poco la historia. Ustedes se encontraron como tantos otros con esta realidad inesperada y tuvieron que reconvertirse en gran medida. Así es. Nosotros con mi socio Tito Lazo, bueno, nos conocemos hace muchos años, él muy mentor mío, una persona que quiero, admiro mucho, y siempre emprendiendo. Y bueno, y esto nos agarró en una etapa, pero bueno, ya pasó un año y un poco más. Claro. Pensamos que iban a ser 15 días primero y... No. Y tal cual. Estamos los dos encerrados con nuestros negocios parados. Viene el mundo del marketing y de la comunicación. Yo tengo también otras compañías, dos con equipo frenado. Y bueno, y ahí empezó un poco, empezamos a entender un poco cómo íbamos a salir un poco de esta cuarentena y de estas restricciones. Empezamos a ver que en el mundo se empezaban a utilizar este tipo de máscaras y veíamos que no había nada que tenga estos factores, este valor agregado, que era hacer un producto que cuide el medio ambiente, que sea reutilizable. Y bueno, y ahí nos pusimos a pensar en conjunto y a trabajar, ¿no? Fue como una obra a máxima velocidad. ¿Es cierto que hicieron 40 prototipos al principio? Hicimos 40 prototipos, íbamos de un lado para el otro. Era completamente difícil emprender en un contexto en el cual estaba todo cerrado. No se tenía ni un ganchito para la afeitadora, ni una tela técnica, hasta un elástico, una tanca. Era toda una ingeniería por elementos que a veces en el mundo normal se consiguen de una forma mucho más rápida. Así que la verdad que sí. Hubo que desarrollar la marca, desarrollar el diseño, ajustar, hablar con personas que entiendan técnicamente cómo funciona. Fue un laburo a máxima velocidad y que la verdad funcionó muy bien. ¿Desde cuándo están comercializándolo? Nosotros arrancamos, entiendo que más o menos el 15 de marzo empezamos a conversar al respecto. El 20 ya teníamos unos prototipos y conseguimos fábricas. Yo creo que el 30 de marzo salimos, nos hicieron una nota en La Nación, en Moai, y teníamos un e-commerce a medio armar. Y nada, la verdad que la demanda nos fue tremenda. Y bueno, pensamos que era algo que era bastante más de corto plazo, pero bueno, hasta el día de hoy seguimos activos. Y todo indica que vamos a seguir uno o dos años más con todo esto. No, nadie, nadie, nadie todavía, nadie se sabe. Veníamos con mis socios, siempre decíamos, bueno, el último mes de la compañía. Y bueno, lo venimos diciendo, ya tuvimos que estructurarla de otra forma. La verdad que pensamos que era algo para un rato y bueno, y vino como para quedarse. Explícale un poco a la gente cómo funciona la Micromask. Y ustedes tienen distintos tipos de máscaras. Inclusive han lanzado hace poquito una muy interesante. Sí, nosotros lanzamos una primera máscara que es una máscara de una línea Urban, que es una máscara tricapa con filtro intercambiable. Lo que veíamos era que las máscaras, primero los N95 que eran tan renombrados en ese entonces, eran para uso médico. Sí, claro. Entonces le decían que no eran generosas con el ambiente. Entonces lo que veíamos era que, bueno, faltaba una máscara que sea reutilizable, que se pueda lavar y que sea más urbana, ¿no? Que sea una estética un poco más, que vengan colores y que tenga un poco más una media técnico y moda. Y empezamos a lanzar un producto que se fue el primero, con la primera máscara que viene con 10 filtros intercambiables y tiene una vida útil de alrededor de 120 días, ¿no? Después con el tiempo, llegó el verano y lanzamos la línea Light, que ya es una máscara que viene con un, es una máscara bicapa, que viene con un filtro incorporado. O sea, ya no necesitas el intercambio de filtros. Sí, sí. Es mucho más liviana, digo, para el calor. Y ahora hace un tiempo largamos una capa, una máscara nueva, con una compañía llamada Liquid War, que es alemana, que viene rociada con un líquido antimicrobiano y antiviral, que repele líquidos. Y bueno, la verdad que también, esto explotó y nos fue muy bien. Y es una máscara que ustedes, una mascarilla, que ustedes han priorizado, por un lado la protección, pero también la estética, esto es muy importante. Sí, lo que veíamos era que todo lo que había no era estético y no era cómodo. Digo, y era un producto que le ibas a necesitar utilizar durante todo el día, y más cuando se reincorporó un poco la vida un poco más social. Entonces veíamos que las máscaras tradicionales se ajustaban a las orejas, y desarrollamos un producto que no necesitás ajustar a las orejas, las tiene una tanca, que se ajusta a cada uno del tamaño de su cabeza, y lo que hace es que sea mucho más cómodo y más práctico para el uso cotidiano. Sí, y también cuando te la sacas, te queda abajo en el cuello, como si lo tuvieras... La podés poner ahí también. Claro, sin perderla, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, que es un tema también que uno siempre la va desparramando y dejando por todos lados. Esa es una otra cualidad. Ahora, Gastón, la confección es nacional, los productos son importados, digo, ¿la tela también es de origen alemán o de dónde viene? Mira, todo, cuando nosotros comenzamos un poco también el partido fue empezar a trabajar, porque había muchas alternativas también de importar el producto, y un poco el desafío fue, de hecho, por un lado, vengo también en el textil y moda, y había muchos talleres sin trabajo, y un poco el objetivo fue reactivar un poco eso, ¿no? Reactivar un poco la industria nacional. Llegamos a trabajar con 120 personas en paralelo, desarrollando productos, fábricas en Buenos Aires, en el interior. La verdad que, bueno, el momento de pico, la demanda fue muy grande, y bueno, y también sirvió para reactivar un poco la industria que estaba pasando por un momento. Por un mal momento, claro. Ustedes tienen certificaciones europeas, ¿por qué han decidido hacer certificaciones europeas, y tal vez no nacionales? Sí, lo que tiene es la compañía Likuduar, que es una compañía alemana que viene trabajando con esto hace muchos años, desarrolla productos técnicos antimicrobianos, antiviral, tiene muchas certificaciones, y bueno, nosotros decidimos hacer, establecer una alianza con esta compañía, y desarrollar un producto pensado desde las dos partes, ¿no? Nosotros con un conocimiento más técnico en relación al producto, y yo con un comportamiento, con un conocimiento más técnico, en relación a la fórmula del líquido, el cual se aplica en la máscara. La última que ustedes tienen, la MicroMask Likuduar, tiene ya el líquido incorporado. ¿El líquido dura 15 lavados? Así es. Sí, es aplicarle una barrera más de seguridad. Claro, una barrera química a la barrera física que ya tiene. Tal cual, así es. Sería, a ver, para que la gente entienda, sería como tener un barbijo, dos barbijos en uno, una doble protección. Así es, así es. Corregime si estoy equivocado, la barrera química dura 15 lavados, la barrera física, el filtro, ese Wendler, que es de origen alemán, ese dura más, dura unos 100 lavados. Sí, eso dura unos 100 o unos 120 días. Que ahí es el mismo modelo que nosotros trabajamos con la máscara, que es la MicroMask Light. Está bien. Es que viene en tres colores, en el negro, azul y gris. Y es como un poco la máscara más liviana. Claro. Es como un upgrade de la máscara Urban, pensado un poco para un uso cotidiano en tiempos de verano. Claro, es más liviana y es más fácil hablar también. A veces la gente se queja de los barbijos que no se puede hablar. Y es muy cómoda. Uno lo que nota con los barbijos que tienen nanotecnología es que no toman olor, a diferencia del barbijo de tela común. Sí, sí, sí. Eso es súper importante. Y también lo vimos porque, bueno, hemos desarrollado productos, bueno, más de, no sé, 400 mil máscaras y le hemos fabricado a compañías como Teletón, Techin, Globant, la verdad, compañías muy grandes. Y, bueno, necesitamos todo lo que pueda pensar en cómo desarrollar un producto que se puede usar de forma cotidiana, ¿no? Claro. Realmente, después, aunque todos entendemos que nos tenemos que cuidar, pero realmente si te estás ahogando o si no podés hablar o si tenés unas limitaciones, es complejo usarlo todo el día. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que también está muy bueno poder incorporar una campaña que venga con un filtro incorporado y que sea completamente, y que sea más liviana, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenés vos, Gastón? Yo tengo 31. 31. Muy joven. Digo, uno te escucha la experiencia que has tenido con POSCO. POSCO la fundaste, porque el que no sepa, digo, de Calzado Urbano, la Selección Nacional, Ulo Ushol, el ex presidente Macri. Con 23 años fundaste POSCO. Sí, yo soy arquitecto y del Chaco y cuando vine a Buenos Aires de San Medio, por fin, siempre me gustó emprender, amo emprender, en donde escucho a algunos aprendiendo, siempre trato de escuchar, de opinar, me apasiona mucho y bueno, mi socio en este proyecto también es un loco como yo y siempre estamos poniéndole cabeza y tratando de hacer cosas que realmente agreguen valor y que las use, que el consumidor las valore, ¿no? Pero sí, POSCO fue mi primer proyecto y bueno, es un proyecto que hoy continúa y que hoy estamos lanzando en Estados Unidos, sigue creciendo paralelo, yo estoy viajando la semana que viene. ¿Sabés por qué te pregunto lo de la edad, Gastón? Porque en una edad que la mayoría de la gente no sabe ni qué va a ser de su vida, vos ya tenías clarísimo lo que querías e hiciste un emprendimiento muy exitoso. Sí, sí, me costó mucho tiempo, ese proyecto fue y es todavía, digo, es un proyecto que arranqué de conocimiento cero, ¿no? Digo, como emprendedor sin contacto, sin experiencia y sin capital. O sea, como las tres patas más importantes a la hora de empezar un proyecto. Sí, porque con capital es más fácil siempre, ¿no? Con plata es más fácil. También puede pasar con contacto, creo que la experiencia también es interesante. Claro. Son varias patas que tienen que ir juntas y a veces ayudan al entusiasmo que tiene uno porque el emprendedor siempre tiene entusiasmo, pero bueno, a veces las barreras son muy grandes en una Argentina compleja, en un contexto difícil, digo, realmente, bueno, hay que ser como muy optimista, hay que ser muy, viste, hay que siempre tener ganas de estar surfeando la hora y de poniéndole cintura para no ajonearse en el camino, ¿no? Entonces, eso yo admiro de los emprendedores que tienen la personalidad, viste, de para... Porque uno, cuando uno emprende algo y es lo que le pasa a los que empiezan a emprender, está bajo la lupa de todo. Todos pueden opinar y es lo que no y que hagan las cosas mal. Entonces, hay una vulnerabilidad, hay una exposición que es muy difícil para personas que no tienen autoestima, por lo menos sólido, no tienen ni alto, por lo menos sólido para no caerse. Entonces, entonces creo que esas etapas son importantes de estar abrazados a personas que pueden en equipo, pero bueno, es una aventura, es como una, para mí es una forma de vivir, ¿no? Así que... Más en un país, Gastón, en donde todos creen que juegan mejor que Messi o que jugarían mejor que Messi si fueran Messi. Sí, sí, es un poco, un poco de todo, pero yo, cada uno tiene que hacer, creo que su camino y poder, digo, en fin, es en busca de lo que a uno le apasiona, ¿no? Claro. Creo que de eso se trata, poder vivir de lo que te gusta, ¿no? Y creo que eso ya, de por sí, ya es un lujo enorme. Esa es la clave. No sabemos después de cuántos millones, de cuántos pesos, de cuántos, digo, yo creo que hoy el lujo, digo, de un ser humano es poder tomarse el tiempo de poder frenar, de poder pensar, digo, de poder trabajar de lo que quieres. Claro. Me parece que eso es una bendición. Es una bendición, ¿viste? Entonces, y bueno, nosotros trabajamos para eso y creemos, por lo menos, creo que ese es lo que nos son los emprendedores. Claro. Soñamos con eso, con ese camino. Ahora que me decís que sos arquitecto, entiendo el cuidado de lo estético. Sí, siempre me gustó la carrera, me formó, me recibí de los 23, como bastante joven, pendejo, y lo que más me, lo que siempre me gustó fue el, 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 la, la dura, ese camino, el complejo, la carrera, entre todo, la, la hicimos, la hice bien, pero, 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 bueno, Poco en esas primeras etapas fue una búsqueda experimental y era como un flipper, la pelotita del flipper, iba un poco, rebotaba de un lado para el otro, eh, siempre con muchas ganas y bueno, después, viste, creo que el tiempo también después si sembrás y con el tiempo ves, ves lo sembrado, ¿no? Claro. Y se ve solo, digo, más allá del, luego del capital que uno puede hacer, se trata de, de las relaciones que uno va construyendo en el camino en el camino de hacer algo, ¿no? Personas que, me crucé hace 7, 8, 6, 5 años y las buscés a ver, digo, después ya son amigos o después ya son inversores y después ya son socios de otro proyecto, es como que, y eso creo que es lo interesante, ¿no? Claro, seguro, seguro que sí. Este, y en ese, en ese peloteo que vos hablás, hoy te lleva a Estados Unidos, por ejemplo. Tal cual, tal cual, siempre traté de juntarme con personas también que me agreguen valor y que me hagan, que me pongan en jaque y me hagan, me muestren otras cosas y otro mundo y siempre me interesó el mundo y siempre me interesó. Me pareció interesante estar en otros mercados y bueno, hoy con poco tenemos la oportunidad de producir en Argentina, de producir en Brasil, para Estados Unidos, también con esta cuarentena, con este tiempo de COVID, no lo teníamos en el mapa, pero bueno, igual la vacía todo así y todo, empezamos el año pasado, yo he viajado, he estado 3 meses allá, me vuelvo a ir ahora, así que empujando el proyecto y nada, realmente, siempre hay, siempre pasa algo. Claro. Un poco uno tiene que seguir por el camino pensado y, digo, entendiendo los cambios y no, no fuzgarse, pero, pero, en fin, a la larga, las cosas se acomodan. Sí, fluyendo, ¿no? Sí, siempre termina, siempre termina fluyendo y ante la, y yo creo que, micro más, que por, digo, por esta conversación se debe un poco a eso, es producto de eso, de, de, de un optimismo a la hora de, nosotros podríamos haber quedado en nuestras casas con, con, con kilómetros financieros y, y con empleados, eh, digo, realmente tomamos la decisión de decir, bueno, pongámosle cabeza de nuevo, volvamos a emprender, volvamos a hacer lo que veníamos, hicimos hace diez años, eh, visitando talleres y, y bueno, y realmente, bueno, hemos, creo que en, en Argentina bastantes precursores y bueno, y que eso nos llevó a posicionarnos, viste, también como una ahí de las compañías, eh, creo que más, a, volumen ha, ha desarrollado, eh, en este, en este último año, ¿no? Un producto que era, eh, inconcebible entenderlo en la cabeza, y hoy es como un teléfono, seguro, sí, 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 es verdad, vos sabés que mi señora es, este, psicóloga y yo soy periodista y además tenemos, este, aquí a Paris Suite en, en Carlos Paz, si vos me decías hace un año y pico que iba a vender barbijos, como estamos haciendo ahora desde, desde agosto, este, te hubiera dicho que era una locura, ¿no? No, te hubiera dicho nada, imposible, y a vos, me imagino que te debía haber pasado lo mismo, si te decían hace un año y medio, ¿no? Nosotros pensamos lo mismo, o sea, fue, pero fue un laburo, uff, fue un laburo muy intenso, fueron, cinco, cinco, seis meses de, un laburo de una intensidad tremenda, de 24 horas, bajábamos a las seis de la mañana, terminábamos a las doce de la noche, me imagino, todo el día, todo el día, todo el día, y, realmente, fue complejo, hasta que, bueno, pudimos encontrar, sacarlo adelante, encontrarle la vuelta, pero, bueno, la demanda fue, fue exponencial, ¿viste? Entonces, no estábamos preparados para, para eso, pensamos que era, íbamos a ver, diez mil máscaras, era un logro tremendo, cubríamos unos, unos, unos costos que teníamos que, que cubrir, y, bueno, realmente, nada, bueno, como negocio, fue un, y es, un gran negocio, y desde ya también, la ayuda, claro, hemos, hemos donado, muchas máscaras, hemos trabajado con la Fundación Discar, digo, tratamos siempre, también, de aportarle a, a la comunidad, y, nos mueve, en ese tipo de cosas, somos emprendedores, desde ya nos gusta, que nuestro negocio, lo vaya bien, que sea rentable, que gane plata, pero también, digo, de que, de poder dejar algo, y hacer que las cosas, es que, es que Gastón, si no ganas plata, no podés hacer todo lo otro, es, es clarísimo eso, vos no podés ayudar a otros, si no tenés, primero, resuelto algunas cosas propias, obvio, desde ya, yo siempre, digo, siempre, yo crecí, como en el camino, un poco más, del mundo de la moda, y un poco, un poco, del mundo de la moda, pasa eso, como que, el diseñador, el emprendedor, suele ser, digo, si es bastante, como, conceptual, o delirante, un poco, en el desarrollo, de, de su producto, y en fin, me encanta, que está buenísimo, que sea en esa parte, que sea en tal, pero si, a la tercera temporada, que no vendiste, no, si te gusta eso, no creo que puedas seguir, haciéndolo, claro, vas a tener que buscarte otro, entonces, creo que, todo tiene que tener, una pizca, de una cabeza, un poco más comercial, para poder subsistir, porque en fin, de eso se trata, construir un negocio, digo, tiene que, que subsistir, en el tiempo, si no, a veces, ya pasa a ser un hobby, así que, seguro, pero, pero si, me parece que, que, nada, es, es importante, entenderlo, Gastón Greco, bueno, creador, del calzado Posco, y ahora, desde hace, ya el año pasado, de estas, este, fabulosas, barbijos, micro más, este, un placer, haber hablado contigo, te agradezco, por el tiempo, y para lo que necesites, acá estamos, muy bien, gracias por todo, hasta aquí, llegamos con una nueva edición, de 168 horas televisión, si nos querés seguir, en todo momento, nuestra página web, 168horascordoba.com.ar, también nos encontrás, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, y podés escuchar, nuestro programa de radio, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, en la 97.1 FMNX, mi nombre es Rubén Tomás, y un placer, haber estado nuevamente, con ustedes, hasta la próxima edición, de 168 horas televisión.